Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde estaré explicando las diferentes canciones que se pueden tocar por la tonalidad de do mayor. Es decir, canciones cristianas que se pueden tocar a través de una misma tonalidad. Todo esto puede ayudar a que se puedan articular varias canciones a la vez para poderlas tocar de una manera consecutiva. Es decir, entonces sin tener algún tipo de retroceso al momento de querer cambiar a otra tonalidad. Entonces esta información garantiza que se tengan a la mano varias canciones para poder ser, como lo he indicado anteriormente, articuladas. Por eso entonces, también aquí hay una información donde se pueden detallar después de cada una de las canciones. Hay por lo general de dos a tres letras que están en mayúscula y estas hacen referencia al cantante. Es decir, al cual pertenece esta canción. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque de esta manera van a poder encontrar mucho más fácil la canción y ponen de sus acordes. Ahora, si necesitan saber cuál es este cantante o artista, me pueden indicar en los comentarios. De igual manera, si necesitan los acordes de la canción, se los puedo pasar para que puedan también empezar a trabajar esta información y a aprender las canciones o más bien los acordes que comprenden esas canciones. Por lo cual entonces, algo que podría también estar añadiendo es que se pueden encontrar varias canciones que tienen una misma estructura en cuanto a su formación o acordes. Pero también podemos encontrar canciones que a través de los siete grados de la escala mayor y a través de sus grados. Que son do, mayor, re y mi menores, mi, re y mi menores, fa, sol, la menor. Y si disminuido, podemos entonces encontrar cómo se articulan y cómo cambian a través de la progresión todos estos acordes para dar entonces también paso a estas canciones. Ahora entonces, pueden ir detallando cada una de las canciones, la manera en cómo se tocan y lo más importante entonces, ya saben y ya conocen que pertenecen a una misma tonalidad y esto se articula o se emplea porque se pueden tocar canciones a través de un tono muy fácil o un tono que les quede bastante cómodo al momento de cantar. Muchas de esas canciones pertenecen a la tonalidad en la cual se escribió la canción porque también otra cosa, se puede cantar la canción y se puede transportar a otra tonalidad pero por lo general esta es la tonalidad original de la canción en la cual se escribió y por ende entonces a alguna les va a resultar un poco traumático pero también si necesitan entender cómo cambiar la tonalidad me lo pueden indicar y con gusto también les colaboro con gusto también les indico la manera en cómo se pueden cambiar de tonalidad una canción es decir, toda esta información o pero más bien preguntas las pueden hacer o dejar en los comentarios y con el mayor de los gustos les colaboro es solamente esta información, primeramente canciones voy a estar enviando o notando más frecuentemente para que lo tengan presente.